Y llega la diferencia musical para ti, el supergrupo Paz Te entregué mi corazón muy enamorado, para mi ya formabas parte de mis sentimientos No había dudas por parte el día de tu cariño, al contrario eras mi confianza, eras mi alegría Dime tú si no cumplí todos tus caprichos, dime tú si no cumplí todos tus deseos Pero a ti no te importaron mis sacrificios, tú no sabes lo que es amar yo te lo aseguro Porque tú Mira lo que has hecho con mi corazón, mira lo que has hecho de mi amor Me lo has lastimado Mira lo que has hecho con mi corazón, mira lo que has hecho de mi amor De mi te has burlado Mira lo que has hecho con mi corazón, mira lo que has hecho de mi amor Eres una ingrata Mira lo que has hecho con mi corazón, mira lo que has hecho de mi amor Eres traicionera de amor Te entregué a mi corazón muy enamorado Para mí ya formabas parte de mis sentimientos No había dudas por parte mía de tu cariño Al contrario eras mi confianza, eras mi alegría Dime tú si no cumplí todos tus caprichos Dime tú si no cumplí todos tus deseos Pero a ti no te importaron mis sacrificios Tú no sabes lo que es amar, yo te lo aseguro Porque tú Mira lo que has hecho con mi corazón Mira lo que has hecho de mi amor Me lo has lastimado Mira lo que has hecho con mi corazón Mira lo que has hecho de mi amor De mí te has burlado Mira lo que has hecho con mi corazón Mira lo que has hecho de mi amor Eres una ingrata Mira lo que has hecho con mi corazón Mira lo que has hecho de mi amor Eres traicionera de amor Miren lo que has hecho con mi corazón, miren lo que has hecho de mi amor Me lo has lastimado, miren lo que has hecho con mi corazón, miren lo que has hecho de mi amor De mi te has burlado, miren lo que has hecho con mi corazón, miren lo que has hecho de mi amor Eres una ingrata, miren lo que has hecho con mi corazón, miren lo que has hecho de mi amor Eres traicionera de amor Y esto es tuyo, lluvia Y con amor para ti, Barrio La Selva Y si tu me pegas en la cabeza, que es lo que pasa Y tu vas a pagar el estudio Miren lo que has hecho con mi corazón, miren lo que has hecho de mi amor Me lo has lastimado, miren lo que has hecho de mi amor De mi te has burlado, miren lo que has hecho de mi amor Eres una ingrata, miren lo que has hecho de mi amor Eres traicionera de amor